Para toda una generación de chavales que ahora estamos entre los treinta y pico y los cuarenta y pico, digo chavales porque continuamos siendo jóvenes y con muchas ganas de bailar, hubo tres hombres que marcaron nuestra adolescencia y fueron estos tres hombres que tengo aquí al lado, Quique Tejada, Toni Peret y José María Castells, los creadores, los impulsores en España del movimiento DJ, los que empezaron a hacernos bailar en las pistas y los que nos hicieron descubrir la figura del animador de las fiestas. Antes teníamos en aquellos guateques que nos contaban nuestros padres al más feo poniendo los discos, pero eso cambió totalmente, fue gracias en España a ellos tres. Felicidades de entrada, porque están aquí los tres todavía, vivitos y coleando y sobre todo haciendo bailar a muchos y muchos y muchas adolescentes que tienen ya eso, entre cuarenta y tantos años y que continúan sintiendo que tienen que gastar zapatillas en la pista de baile. Chicos, estáis llenando muchas pistas de baile, como decimos, y haciendo bailar a mucha gente que continúe acordándose de todo aquello que vosotros conseguisteis, aquel éxito de Max Mix 1, 2, 3 y todos los que vinieron. Hombre, pues sí, la verdad es que para nosotros no ha pasado el tiempo. Los tres nos divorciamos del carnet a los 25 años y nos hemos quedado ahí. El carnet va por libre y nosotros seguimos con la misma energía de los 25 años, disfrutando muchísimo, sobre todo cuando vemos esa sinergia con la gente, ¿no? Es magnífico, la verdad es que tenemos una gran suerte. José María, cuéntame, ¿qué es esto del Dream Team Reload? Dream Team Reload es, cuando nos juntamos los tres, en la época nos llamaron Dream Team. Reload porque es rehecho, volvemos a estar ahí, con nuevas energías, con nuevas historias, pinchando en vídeo, haciendo show divertido para que la gente se lo pase muy bien y que vuelva también a revivir lo que vivió en los 80 y en los 90. Hay mucha gente que en casa nos estará viendo ahora y dirá, ¡Ostras, es verdad! Mira que llegamos a bailar veranos y primaveras y otoños con aquellas remezclas que vosotros hacíais, que metíais ahí en una batidora música que estaba sonando y que la hacíais casi mucho mejor de lo que era en realidad, ¿no? Tony, cuéntanos cómo nació yo aquella relación a tres. Bueno, pues mira, nació... Vamos a ver, cada uno nacimos solos, nacimos de nuestra madre. No, ahora en serio, a nivel profesional cada uno tuvimos nuestra trayectoria hasta que un día nos encontramos, ¿no? Concretamente José María y yo fue en el año 86 cuando pues la compañía Max Music decidió darnos la posibilidad de hacer el Max Mix 3, ¿no? Ahí nos llamaron por separado y nos conocimos allí. Y luego más tarde ya conocíamos a Quique porque, bueno, venía a mi programa de radio y era una persona que hacía Megamixes muy bien hechos y luego lo contrató la competencia y luego un día resulta que una persona de marketing de nuestro sello discográfico pues tuvo la magnífica idea de decir oye, vamos a desproveer a la competencia de Quique Tejada y lo vamos a contratar para crear el Dream Team. Y entonces eso es lo que ocurrió y que fíjate que todavía existe, ¿no? Es decir, el Dream Team que es José María Gasteriz, Quique Tejada y Tony Peret. Son tres nombres muy vinculados a la marcha y a la fiesta en nuestro país porque hicisteis bailar a generaciones de chavales y como decimos que ahora son ya cuarentones, cincuentones algunos pero que disfrutaba muchísimo con vuestros discos. ¿Cuál fue un poco el secreto de toda aquella historia? La ilusión. La ilusión y las ganas de hacer lo que tienes en mente, ¿no? Y en aquel momento tampoco había muchos vetos, no había mucha presión, sobre todo cuando empiezas presión no tienes porque vas a hacer lo que te gusta. Yo creo que ahí radica un poco, ¿no? No perder la ilusión y sobre todo dedicarle muchas horas. Necesitas más antes que ahora. No es fácil pero antes era, a lo mejor un Megamix de 15 minutos eran, ¿cuántos? Miles de cortes. Era tremendo porque ahora se trabaja con ordenadores y es muy sencillo y mucho más fácil, ¿verdad? Con un ordenador cortar, quitar, pegar. Pero vosotros empezasteis en otra época donde las cosas eran totalmente diferentes. Sí, era todo analógico, no existía el ordenador. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Con cinta, cogíamos la cinta, grabamos un trocito, cortábamos, empalmábamos. O sea, para hacer un mix, por ejemplo, podemos llegar a estar tres meses de trabajo duro cada día para hacer diez minutos de disco. Imaginaros, ¿eh? ¿Y cómo ha cambiado la tecnología ahora que tenéis los ordenadores? ¿Para vosotros ha cambiado mucho la manera de trabajar o continuáis siendo artesanos? Bueno, a ver, lo que no ha cambiado, lo que se necesita y lo que no ha cambiado es la imaginación. Es decir, ahora tenemos herramientas que nos sirven para hacer, digamos, lo que se nos ocurre más rápido. Pero si no se te ocurre, da igual. Las herramientas tardarán más, tardarán menos, pero es exactamente lo mismo. Ahora bien, si es cierto, tenemos que reconocer que el hecho de que existan estas herramientas también nos abre la mente a hacer más cosas y a tener más imaginación. Y hay una cosa que quiero reconocer aquí y que en casa seguramente dirán, ostras, es verdad. Vosotros fuisteis precursores en España de la figura del DJ. Ahora es verdad que se han puesto de moda ciertos DJs, que sí, que parece que son los punteros, pero es que vosotros estabais ya muchos años antes haciendo algo que en aquel momento no existía, ¿no? Que era ser el protagonista de una fiesta animando a todo una sala, ¿no? Bueno, yo te diría que cuando empezamos nosotros la palabra DJ no era conocida. Nos llamaban pincha discos. Entonces tú imagínate, llegamos a una entrevista de radio, las primeras que hacíamos, y lo primero que te preguntaban, ¿te ha costado mucho cantar la canción? Entonces decían, no, no, perdón, yo no he cantado, yo soy el que pone las canciones, mezcla una con otra, y mediante la mezcla consigo hacer un sonido nuevo que se acaba convirtiendo en un mix. Y ese es el trabajo del DJ, ¿no? Le costaba a la gente entenderlo, y con los años ha ido evolucionando, apareció ya la figura del DJ, se fue haciendo estar, pero eso ha sido una evolución lenta y de mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando ahora. Estamos en la sala aire de Barcelona, porque es que la gente os pide que sigáis dando caña en la pista de baile y que sigáis moviendo la fiesta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque lleváis unos meses que no paráis de hacer bolos, bolos y fiestas. Hombre, pues lo que está pasando fue, es el fruto de nuestro reencuentro de nuevo, que empezamos a prepararlo en el 2014, pensando qué podemos hacer para hacer algo diferente, manteniendo un poco los cánones de lo que eran las fiestas de los 80 y los 90. Al final, pues bueno, una serie de parámetros se juntaron, traer a un artista, pinchar con videoclip, lanzar efectos en directo, estar los tres totalmente en constante trabajo durante la sesión y empezamos en Ibiza el año pasado, allí se le bautizó como Children of the 80s y en Barcelona, además, el nombre de Rememberland nos da pie a no solamente centrarnos en los 80 y 90, sino que nos cabe un barco. O sea, podemos poner, ya le decía antes a José María, hoy podemos poner un Charleston, porque como es Rememberland, o Astra Música Clásica, o irnos al 2000, 2000 y algo. O sea, lo que está pasando es que la gente de nuestra generación tiene ya la misma edad que nosotros y echa de menos esas fiestas. Entonces nosotros las hemos evolucionado un poco al día de hoy con la tecnología que disponemos, pero se lo van a pasar igual de bien. Tony, tú que eres un gran experto en música, ¿qué tiene aquella década de los 80, de los 90, musicalmente hablando, que no hay fiesta en la que tú sabes que vas a triunfar si pones ciertas canciones de los 80 que son clásicos y que funcionan igual, como un cañón, igual que el primer día? Bueno, la década de los 80, la de los 90, y sobre todo la de los 80, es súper pródiga en hits, es decir, es que había hit tras hit, y encima teniendo en cuenta que en aquellos entonces todo iba más lento, porque no había redes sociales y no viralizaban las canciones, es decir, primero sonaban, bueno, primero llegaban de importación, luego las compañías aquí en España tardaban como dos meses en editarlas legalmente, iban a la radio, la radio decía, venga, va, te la voy a poner, la gente la empezaba a conocer, era todo mucho más lento, teniendo en cuenta eso, a pesar de eso, los 80 son súper pródigos en hits, es que es increíble, la lista tremenda de hits, de temas que te ponen la piel de gallina, y de temas que incluso actualmente los productores se sirven de ellos para hacer imitaciones, para que evoquen ciertas producciones de los 80, y bueno, y revisiones y remezclas también de aquellos temas, sinceramente, no por nada, pero son décadas realmente mágicas y que hay que aprovecharlas al máximo y vivirlas y sentirlas todavía y por muchos años. Bueno, estáis triunfando mucho en Ibiza, ahora también en Barcelona durante todos los jueves hasta septiembre, donde en esta sala, en aire, se va a poder revivir toda aquella música y aquella manera de hacer fiesta diferente a lo que encontramos hoy en día en las discotecas, ¿no? Hoy la gente joven se divierte de otra manera y los 80 eran otra historia. Sí, era otra historia. También te diré que hay otra cosa más que todavía no ha empezado, que vamos a empezar dentro de muy poquito, en Plachadaru, que también es Música Remember, pero ahí va a ser ya todo el año, todos los sábados. O sea, tenemos muchas, muchas, muchas sesiones por delante, Ibiza, Barcelona, Plachadaru y lo que venga. Hay que hacer que la gente se divierta y se lo pase bien. Para eso estamos, para divertirnos todos. Para pasarlo bien. Oye, chicos, ¿qué os dice la gente cuando tiene posibilidad de acercaros, de acercarse a vosotros, de comentaros? Me imagino que recuerdos. Yo, por ejemplo, yo recuerdo teneros a los tres en mi habitación muchas tardes, noches, que me ponía a los chicos de los Maximix, me ponía a los tres DJs, a estos tres apellidos, ¿no? A Castells, a Peret, a Tejada, que eran los tres apellidos icónicos de la fiesta en aquella época. Yo me imagino que las emociones y las sensaciones que transportáis a la gente son muchísimas. Bueno, sí, básicamente nos dicen dos cosas muy bonitas, además. Oye, tengo el Max Mix tal, el Max Mix cual, oye, yo me acuerdo cuando aquí que hiciste el Bonero Miss, cuando tal y cual. Esto hace en referencia a nuestros discos, que es muy gratificante. Y por otro lado, lo que también es muy gratificante es que los DJs actuales nos dicen soy DJ gracias a vosotros. Y eso ya es, vamos, tocar el cielo. Es un poquito en el sector la referencia, ¿no? Fuisteis pioneros cuando, como decíamos al principio, eso aquí en España no existía, ¿no? Muchos chavales que empezaron como vosotros, ¿no? Porque esto no es una carrera universitaria ni que puedas aprender en una escuela a ser pincha discos DJ. Es autodidacta completamente y en esa época no habían tutoriales en YouTube porque no existía. Quiero decir que te tenías que espabilar y decir esto seguramente va así, ¿no? Y venga, va a ser de horas y horas, pues descubrimos que para hacer un montaje con magnetófono a bobina pues un beat era del bombo al bombo. Había que marcar, cortar, volver a juntar, pero eso, todo eso fue completamente espontáneo. Estáis todavía muy jóvenes los tres, pero ya tenéis una edad. Me imagino que alucináis cuando veis que chavales que podrían ser vuestros hijos están pasándoselo pipa con lo que les estáis pinchando. Sí, además es muy curioso porque nos encontramos gente muy joven y luego en algunos festivales que yo tengo todavía suerte de ir a poner música actual, los chavales lo que quieren bailar son las versiones actuales de los temas de los 80 y los 90. Es muy curioso ver cómo críos de 18, 16 años te cantan el Losing My Religion y tú te quedas así que te hace una ilusión tremenda, ¿no? Y claro, son sensaciones que son muy bonitas, la verdad. Es maravilloso esto. Bueno, pues ya hacemos un poquito de recuento de todos esos bolos porque antes o después nos dejaremos caer por aquí. ¿Estáis todos los jueves aquí en la sala? Todos los jueves aquí en aire en Barcelona en Remember Festival. Todos los sábados en Placha Daru en Aura que también es música Remember. Todos los domingos en Children of the 80s en Ibiza en Hard Rock Hotel y bueno, luego hay bolos esporádicos en Eteruel. Luego también, es verdad, tenemos Madrid noventeros tres o cuatro veces al año también. O sea, tenemos faenita, faenita, pero ojo, nos encanta, ya lo digo, nos sentimos como chavales. ¿Lo veis como Tenerife también? ¿Me dices? En diciembre, en diciembre empezamos en Tenerife, en Hard Rock Hotel Tenerife también. Bueno, veo que hay música para rato todavía, ¿no? Y cuerda todavía para rato para toda aquella generación de gente que disfruta con aquellos grandes hits, como decíais vosotros, de los 80, de los 90, música que la llevamos en el corazón porque es que son tantas anécdotas que cada canción nos trae a la mente, ¿verdad? que escucharles a los tres pinchar es como casi, casi volver atrás y volver a aquellas épocas. Muchas gracias. Lo que pasa es que la edad no perdona porque fíjate, no nos acordamos de haber estado en tu habitación. Eso es horrible. Yo estoy dando vueltas de qué zona era esta mujer porque no recuerdo yo, además los tres juntos, ¿no? Estabais los tres, estabais los tres en mi habitación con aquellos Max Mix y con aquellos Bolero Mix y aquella música que nos hacía pues más feliz la vida. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el apoyo que nos dais y porque nos seguís dando, al final sois el motor, la gente es la que nos da las ganas de poder seguir con todo esto. Música Música Música